Esto es la noche al día, tenemos entrevistas, le vamos a hacer una invitación, pero antes, antes nos vamos con nuestra unidad móvil, Andrea Taboada, vamos a conocer también lo que ocurre a esta hora de la noche. Y acá en la ciudad de La Paz, Andrea, ¿cómo estás nuevamente contigo? Adelante. Bueno, en instantes estamos con nuestra unidad móvil. Mientras, yo le decía lo siguiente. Tenemos este evento que se desarrolla, ya lo vamos esperando, una nueva versión de La Migraña, el número 29 en esta oportunidad, Participación Política y Democracia, es en el hall de la Vicepresidencia, a las 7 de la noche, este 31 de enero. Está con nosotros ahora Jimena Centelles, jefa de la Unidad de Redes y Conocimientos Internacional de la Vicepresidencia. Jimena, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, para mí el gusto de estar aquí en la Vía Yala y sobre todo en tu programa. Jimena, a ver, coméntame, ya hablábamos así, ¿no? ¿Cómo ha ido pasando? Y ya tenemos una versión número 29 de La Migraña. Así es, bueno, estamos a punto de llegar al número 30, esta es la 29. Y como siempre, la Vicepresidencia intentando dar información a la gente, contenidos teóricos, culturales. Obviamente La Migraña es una revista de análisis político, pero lo que nos interesa es que la gente esté informada, conozca todo tipo de autores. Como puedes ver, la revista está plena de cuadros de Silvia Lumet y Hernán Calizay, a dos pintores bolivianos. Y lo que nos interesa fundamentalmente es contribuir a un proceso de información, ¿no? De arte, cultura y política. La misión de La Migraña, sobre todo, es dar un dolor de cabeza a la gente que cree que el pueblo no tiene acceso a la cultura. Todo lo contrario, tiene acceso a la información, a la teoría. Y lo que nos interesa es, sobre todo, recuperar la subjetividad de nuestra juventud, de nuestra sociedad. Lo que nos interesa es cambiar la dinámica. Un pueblo oculto es un pueblo indomable. Tú sabes que la ignorancia ha sido la mejor forma de dominación, y por eso es que la Vicepresidencia promueve y edita La Migraña, que ahora la vendemos a 10 bolivianos para ampliar su edición, es lo que te comentaba, porque queremos que llegue a todo el país. Y en las nueve presentaciones que hacemos a nivel nacional, a veces se nos acababan los ejemplares. 10 bolivianos es un precio prácticamente simbólico por la calidad, no solo en contenido, sino en la presentación de la revista. Tenemos increíbles artículos esta vez. Sobre todo, justamente lo que te estaba hablando hoy, un artículo del Vicepresidente sobre las redes sociales y la revolución. Sí, está como tema, ¿no? Así es. Redes sociales y revolución. Porque son la nueva tecnología, las nuevas formas de comunicación las que están cambiando, las prácticas políticas también, como las transnacionales y las empresas apoderadas de las redes, codifican, evalúan tus gustos, pero no les voy a adelantar el artículo, lean ustedes, donde el Vicepresidente explica esta forma de penetración de nuestras subjetividades de las redes, y por eso nuestra intención es avanzar en lo de la cultura. Tenemos varios artículos, hay uno muy interesante, un poco para que la gente sepa, ¿no? Hice una entrevista a Noema Bieser, que fue la mujer que escribió el libro de Domitila Chungara, si me permiten hablar, cuando la conoció en 1975 en México, cuando Domitila se permitió hablar y contar la realidad de la mujer minera. Entonces la migraña tiene una, abarca una pluralidad de artículos, tenemos otro que es de Roberto Delgado de Cuba, la América Latina, un análisis crítico, porque quiere hacer una evaluación acerca de si ha terminado la ola progresista en estos tiempos difíciles. Entonces la migraña plantea una serie de panorámicas sobre la realidad boliviana internacional y latinoamericana. Excelente, Jimena, y qué lindo que nos muestres, aquí le estamos mostrando, ahí está, esta versión, esta la vamos a tener a partir del jueves, entonces está disponible a 10 bolivianos. La presentación es en el... En la vicepresidencia, en el hall de la vicepresidencia, el Salón Revolución, y está imperdible, tanto por los comentaristas como por el contenido de la revista, pero además va a estar animando nuestra presentación, como siempre, en acto político y cultural, el grupo Atajo. Ah, va a estar Atajo. Atajo, a las 7 de la noche en el hall de la vicepresidencia. Y es mejor que se vayan temprano, porque sé que se llenan, ¿no? Así es, generalmente hacemos colapsar las instalaciones de la vicepresidencia. Muy bien, participación política y democracia, es el hall de la vicepresidencia este jueves. Y luego, ¿por qué nos ven a nivel nacional? Ya se van a hacer la gira en el resto de los departamentos, ¿eh? Sí, no puedo comprometer fechas, aunque hay un cronograma, porque se van confirmando la media de la organización, pero vamos a estar en La Paz. Bueno, estamos en La Paz, estamos en Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Potosí, Sucre, bueno, en prácticamente todos los departamentos, excepto Pando, porque ahí hemos llegado hasta Beni, y en localidades como Valle Grande, estamos en localidades como, aparte de Potosí, Lallagua, es que va en función también de la demanda del público, pero fundamentalmente, ¿cuál es nuestra alegría? Que la gente nos apoya y participa en la organización, en el apoyo, desde las localidades, porque la migraña ya se ha vuelto parte de la ciudadanía, que le interesa el arte, la cultura y la política. Gracias, Jimena, por acompañarnos, y cuando gustes, vamos a estar también el día jueves ahí, en el Hall de la Vicepresidencia, y acompañarnos. A ti, las gracias, y volver a reiterar a la población, que los esperamos el día jueves 31 de enero, a las 7 de la noche en el Hall de la Vicepresidencia, con Atajo, y con nuestros estelares comentaristas que ya van a ver. A ti, muchas gracias. ¿Están en sorpresa todavía los comentaristas? Sí, es una sorpresa para la gente, pero son muy agradables las sorpresas. Muchísimas gracias, Jimena. Nosotros ahora sí tenemos el contacto con nuestra unidad móvil.